Can we get away tonight, babe? Tell me, can you strike us? If you're not afraid of the time, babe, I'll show you the way! ¿Qué pasa, peña? ¿Qué pasa, gentes? Yo soy Neko, y os doy la bienvenida a mi canal. Siento mucho que este sea el primer vídeo que vais a ver. Bueno, primer vídeo. Esto es una chapuza. Pero bueno, como le voy a añadir una musiquita de fondo, espero que consigamos mitigar un poquito el dolor. En fin, como iba diciendo, os doy la bienvenida. Esto va a ser un canal de gameplays para PC. Yo a mí me gusta mucho jugar a los videojuegos. Es un hobby que tengo. Y ahora pues vamos a implementar ese hobby subiendo estos vídeos cuando me sea posible. Os voy a pedir el episodio 1, pero estoy teniendo unos problemillas con la edición. Bueno, los que editáis, pues me imagino que sabréis de lo que estoy hablando cuando empezasteis. Para mí es nuevo, soy un poquito manco, así que hago lo que puedo. Pero espero que en el plazo de no más allá de una semana pueda tener ya subido el primer episodio de la serie. Si os gusta, pues os voy a pedir que me pongáis un pulgar arriba, que lo compartáis en vuestras redes sociales, Facebook, Twitter, no sé, la que tengáis. Si tenéis amigos o conocidos que pensáis que les puede gustar el contenido de este canal, pues con total libertad podéis compartir el link y hacer felices a unas pocas más de personas. Como iba diciendo, en la descripción del canal podréis encontrar mis redes, podréis seguirme en Twitter bajo mi mismo nombre y así no os perderéis ninguna de las novedades del canal. También tengo un correo electrónico de sugerencias y también me podéis localizar por Google Plus. Bueno, sin nada más que decir, me despido, yo soy Neko, muchas gracias por estar ahí en la caja de comentarios. Me podéis expresar libremente cualquier sugerencia que tengáis, tanto aquí como en cualquiera de los vídeos que veáis a continuación. Bueno, a continuación, dentro de unos días. Dejadme un poquito de marque, a ver cómo lo puedo subir. Va a estar complicado de toda la cosa, pero bueno. Eso sí, si os expresáis libremente, aquí abajo en la caja de comentarios, lo único que os voy a pedir es que os respetéis entre vosotros. Que seáis cabroncetes. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, me despido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!